Dengue solicitan tomar medidas preventivas en los hogares para evitar la propagación del mosquito. Mantener el pasto corto en los patios y evitar los cacharros donde puede juntarse agua son algunas de las medidas. Dentro del hogar usar repelentes, insecticidas y tela mosquitera. La problemática del dengue que ya tiene muchos años, en donde el principal factor es el huevo y el huevo lo podemos prevenir con acciones dentro de nuestras casas. En eso es muy importante tomar conciencia. En este verano pasado tuvimos casos en la ciudad de San Luis. Se dieron principalmente donde hay muchos materiales acumulados, cacharros, gomas que pueden juntar un poquito nomás de agua y ahí pueden desarrollarse los huevos de Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Muy importante tomar conciencia. Empieza el calor, revisar nuestros patios, lugares al aire libre. Hay que recordar que el repelente es necesario colocarlo y que se renueva. A dos o tres horas generalmente no tenemos que volver a poner insecticidas dentro de nuestros hogares, sobre todo donde hay niños, tela mosquitera. Y nosotros como municipio vamos a actuar en lo que es la vía pública y poder fumigar. Pero lo importante es la concientización y el descacharreo de nuestros hogares. También se va a hacer una campaña de fumigación por parte de la municipalidad. Hemos incorporado una termoniebla nueva que nos va a permitir llegar a más lugares. La tarde y noche la mayor actividad del mosquito se da en esos horarios. Nosotros fumigamos la hora de mayor actividad, pero en nuestras casas puede estar el mosquito tranquilamente andando en el resto del día.